hola hola mis amores aquí le doy la bienvenida al canal recetas dilsi hoy vamos a estar preparando una deliciosa viuda de carne salada es un plato típico colombiano de los departamentos de sucre y córdoba los ingredientes son carne salada yuca y plátano amarillo a la carne fresca le agregamos abundante sal la metemos a un recipiente la tapamos y la dejamos por 24 horas fuera de la nevera pasado el tiempo ya la tengo lavada la voy a sumergir por dos horas en agua para que baje el nivel de sal y luego cocinarla teniendo la carne en el punto ideal procedemos a cocinarla junto con la yuca y el plátano ya no le vamos a echar más sal porque la carne se la porta la llevamos a cocinar a fuego alto por una hora bueno mis amores aquí les presento este suculento plato como es la viuda de carne salada acompañado con queso y suero costeño servido de manera tradicional en hojas de bijao para disfrutarlo un domingo en familia si te gustó mi receta apóyame con un like suscríbete a mi canal activa la campanita y comparte mi vídeo gracias dios les bendiga